Se busca tu voz Y por supuesto es la primera vez que yo canto una salsa Y bailo salsa también Pero a pesar de eso yo me siento muy incómodo Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Aquí tenemos a Nashma Nashma Mire, ella es mi novia El haga lo que haga yo siempre lo voy a apoyar Después de que sea para su bien La canción realmente no tenía la posibilidad de yo Podemos de mostrar vocalmente lo que yo puedo dar El ego es una cosa que la persona tiene que controlar Ustedes me han escuchado cantar cosas más difíciles y que dan bien Ego tengo yo Lo que yo se hace en mi trabajo Pero nada, pues para adelante Se está dejando notar ahora quién puede aguantar presión y quién Está bien desafinado Parece que le metiste mucho al baile Y se te olvidó Que había que cantar O sea, no todo fue malo para mí Estabas totalmente en otra canción Simplemente se están enfocando solo en lo malo Eso es mi punto de vista Lo único que tengo que decir también Ok, tiraera, tiraera Están ofendidos No sé, bueno, vamos a ver Recuerda votar por tu participante favorito A través de se busca tu voz Aroba guapa punto tv